La comunidad pastoral del municipio de Pueblo Bello agradece a la administración municipal por el apoyo recibido en estos cuatro años por parte del alcalde Danilo Duque. Alcalde Danilo, queremos decirte algo. Gracias por permitirnos predicar el evangelio a través de la radio. Gracias por su apoyo en pandemia. Gracias alcalde por la aprobación de la política pública de libertad religiosa en el municipio. Gracias señor alcalde por el apoyo incondicional del Día de la Biblia. Gracias alcalde por la legalización de los predios donde se celebran los cultos. Pero también muchas gracias mi amigo y alcalde por el gran apoyo al pueblo cristiano. Gracias alcalde, alegraste al pueblo y la hiciste bien.